Seis de la mañana con 52 minutos, gracias por seguir en sintonía la primera edición de Avia Yala Noticias. Uno de los pilares fundamentales de esta nueva gestión es la reactivación económica. Y para eso, permítame saludar a nuestro invitado, porque está con nosotros el señor Pedro Álvarez, Director de Producción Agropecuaria, de parte del Vice Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. Señor Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. En principio, decirle muchísimas gracias por la invitación. Acá estoy presente para establecer algunas preguntas que ustedes tienen, pero satisfecho de estar acá temprano en la mañana con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Se vienen nuevos programas productivos para el sector agropecuario. ¿De qué programas estamos hablando? Sí, evidentemente, tiene razón, a órdenes de nuestro presidente y de nuestro ministro Remy González, se ha establecido hacer diferentes programas. Por ejemplo, le estamos hablando del programa Apoyo a la Producción y Comercialización de Hortalizas. Este tiene un monto más o menos de 137 millones de bolivianos y está directamente relacionado a 38 municipios de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba. Este es un programa grande que está estableciéndose una forma de establecer un apoyo a nuestros productores con tecnología, con los recursos que realmente establezcan un mayor desarrollo productivo en las hortalizas. Cuando hablamos de tecnología, ¿qué tipo de tecnología estamos implementando en esta nueva era? Estamos implementando sistemas de riego, tiene que estar establecido con un sistema de riego con alta tecnología en esta producción de hortalizas y también estamos hablando de maquinaria, si es posible, en la intervención de estos programas. Estamos hablando que el objetivo es ayudar. Sí, son varios programas que estamos, no solamente este es un programa de hortalizas, también estamos hablando del apoyo a la producción de granos andinos, estamos apoyando lo que es todo lo que es quinoa, amaranto, queñua y tarwi. Este proyecto también tiene más de 184 millones de bolivianos, que todos estos recursos son de nuestro gobierno que es con el TGN, se están atendiendo más o menos a más de 10 mil familias y estamos yendo por más de 50 municipios de los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí. Entonces, estos son proyectos que le están dando a órdenes de nuestro presidente que estamos haciendo mayor producción. No solamente es este programa que es el granos andinos, sino estamos yendo con la exportación también de la producción de piña, de la exportación también de banano y plátano también. A lo mismo que estamos ingresando también ya ha aprobado un proyecto que es el Programa Nacional de Desarrollo para el tema de la ganadería bovina en nuestro país. Estamos trabajando en todo lo que es el departamento, tanto de Santa Cruz, parte de Cochabamba, parte del Beni, parte del Norte de La Paz, que estamos apoyando a nuestros pequeños ganadores, ganaderos en este subro. Y estamos con 12, casi 10 programas que están aprobados, distinguidos, que el país está empezando a reactivar económicamente y darle mayor viabilidad a la producción en nuestro país. Algo muy importante, lo que mencionábamos, reactivar la economía. Recordemos que en el 2019, con la llegada de la pandemia, durante todo este tiempo la economía fue afectada. Así es. Cuando hablamos de producción, ¿cuánto se pretende que haya de producción en esta nueva gestión? A ver, el estado de situación en el tema de la producción, hasta el actual momento estamos produciendo más de 20 millones de toneladas en producción. Tenemos en cereales, tenemos en estimulantes, en forrajes, en frutales, en oleaginosas, en disperciales, tubérculos y raíces. Eso significa más o menos una producción de 3 millones, más de 3 millones 857 mil hectáreas que están sembradas en todo nuestro país, con un volumen de producción de 20 millones 60 toneladas que estamos produciendo. Con estos programas estamos queriendo incrementar un poco más, por lo menos a unos 50% más de producción. Eso es con el sentido de garantizar la producción y los alimentos en nuestro país. En estos programas que se están realizando, justamente, ¿de cuántos productores están beneficiando a nivel nacional? Porque, efectivamente, es para los nueve departamentos. Así es. En este caso, cada programa tiene, como le decía hace rato, cada programa tiene las familias beneficiadas. Por ejemplo, en el tema de hortalizas estamos con más de 5.150 familias que vamos a ir apoyando, generando y dándoles mayor inyección económica. Lo mismo estamos con el tema de granos andinos, que estamos con más de 10.000 familias. Y así sucesivamente, en el programa ganadería estamos con más de 5.000 familias que estamos atendiéndolo. También lo mismo en piña, también lo mismo en el programa de lo que es plátano y banano. Y ahí estamos con más de 6.000 familias. Y estamos incorporando mayor cantidad de familias que sean atendidas en nuestro país con estos programas. ¿Cómo ha sido la aceptación que dice el sector agropecuario? Justamente ante este apoyo, que bien lo mencionaba, es en beneficio de también reactivar la economía. Así es. Hemos estado con estos programas, un poco se ha articulado con nuestros productores. Se está entrando al segundo proceso de socialización de estos programas. Estamos entrando a una segunda fase. En la primera fase hemos estado trabajando con ellos y ellos están totalmente esperanzados. Están esperando que estos proyectos ya se inician y estamos esperando que, por lo menos en el próximo mes, estemos ya arrancando con todos estos programas. Se tiene más o menos un estimado, si bien es el siguiente mes, pero por lo menos ya se tienen fechas tentativas para que inicie todo esto. Sí, sí, ya lo tenemos. Aquí en estos programas están instituciones como es el INEAF, como es el SENASA y el IPDSA. El IPDSA es el que está un poco coordinando este trabajo. Ellos ya están preparando toda una metodología de trabajo, de intervención ante estos programas y ante las comunidades que van a ser intervenidas y van a ser favorecidas con estos proyectos. Ellos ya están con su plan, tienen ya un plan establecido. Hay un reglamento de operaciones que se está estableciendo. Por lo tanto, el próximo mes estamos iniciando ya con estos programas. Bueno, pues, señor Álvarez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Se pretende y se quiere reactivar la economía. Se pretende ayudar al sector agropecuario, a todos los productores a salir adelante. Son varias las familias que se van a ver beneficiadas, señor Álvarez. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y estaremos siempre acá informando a nuestros productores y a nuestro país entero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, puñito, para que le vaya bien, para que esto salga a flote como tiene que ser. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos actualizando la información.